Bueno, pues gracias por estar aquí en esta tarde calurosa y lluviosa a la vez como es Cuernavaca en este espacio que, bueno todavía no llueve pero algo me dice que está bien que empecemos de una vez en este espacio que pues está abierto para todas las personas que estén buscando una buena lectura y que sucede, no sé si por primera vez pero al menos después de mucho tiempo de no tener un lugar en donde exponer de manera tan vistosa como una proyección en la que cualquier persona que venga a echarse unos esquites al Zócalo se puede encontrar con un libro como el de Socorro de Medas así que pues agradezco que ustedes estén aquí y agradezco a los organizadores por tener la gran idea de traer los libros al Zócalo y a la Plaza de Armas de Cuernavaca Bueno, lo que quisiera, con lo que quisiera empezar es destacando la importancia de este libro La Memoria donde ardía, el más reciente libro de relatos de Socorro de Medas y lo quisiera hacer poniéndolo en perspectiva eso a mí me funciona mucho justamente como para encontrar hacia dónde va y qué es lo que quiere decir el libro y cuáles son esas otras fronteras a las que puede llegar no me parece fortuito para nada que sea una editorial como Páginas de Espuma la que dé cabida a una propuesta como la de Socorro de Medas y para eso quisiera, para explicarme un poco más quisiera hablar un poco sobre este editorial Páginas de Espuma, es una editorial que publica solamente cuentos lo cual a mí me parece de entrada un poco inaudito otro poco una locura por la situación que se dice que vive el cuento actualmente eso que se dice que no hay muchos lectores o que quizá no llegan los libros hacia esos lugares a los que debe llegar creo que esta editorial ha puesto justamente ha ido en contra de esta hipótesis que es más bien procedente del mercado editorial no un mercado que está dedicado a vender sobre todo novela o narrativa de largo aliento entonces lo que ha hecho Páginas de Espuma es generar a mi parecer un nuevo canon del cuento o proponer Kenia Canon, ¿cómo estás? proponer justamente una nueva lectura de lo que se está haciendo con el cuento y para eso lo ha hecho buscando nuevas voces nuevas propuestas de cómo se puede contar una historia a lo largo de Latinoamérica y de algunas partes de Europa podría mencionar por ejemplo aquí en México hay algunos de los más destacados cuantistas como Antonio Ortuño como Guadalupe Netel en Argentina está Samantha Schobling en España está Eloy Tizón es una serie de personajes que han hecho el cuento una especie de manifiesto justamente este último Eloy Tizón un cuentista español a quien yo admiro bastante habla de una cosa llamada el post-cuento a mi no me gusta esta categoría pero me ayuda un poco a explicar el por qué Socorro justamente está ahora dándonos esta colección de relatos en una editorial que apuesta justamente lo que dice Eloy Tizón es que la estructura tradicional del cuento ya no nos basta como tal el planteamiento de desenlaces del clímax para describir la realidad ya no es suficiente y en ese sentido tuvo que imponerse de alguna manera otro tipo de canon otro tipo de respuestas a estas nuevas formas de cómo describir la realidad y eso es a lo que él llama el post-cuento que por supuesto va en contra de la idea tradicional de lo que significa un cuento incluso este llamado knock-out que tanto del que tanto se ha hablado y del que tampoco se ha hablado cortázar porque cortázar justamente decía que no había reglas en el cuento pero como fue tan efectiva esta idea y respetaba justamente las normas de contar una historia parece que se hizo una norma universal sobre lo que tenía que ser un cuento y justamente lo que dice el autizón es que ahora más bien la idea del knock-out pues ya termina dejándonos noqueados al final y un lector ya no encuentra cierta satisfacción en esa idea aunque en muchos sectores prevalece sin embargo un canon como el que propone páginas de espuma vino a de alguna manera a desvelar estas otras formas en las que el cuento puede tener cabida y esa es una de las cosas que a mí me parece muy relevante sobre la memoria de Andardía porque creo que está teniendo un diálogo con otras latitudes con otras formas del decir que antes lo habían tenido los libros de socorro pero en otra dirección a mí me parece un logro sobre todo el hecho de que sea un libro de cuentos que tenga una proyección como esta que pueda salir a otros países y de alguna manera dar la cara y decir que en México se están haciendo cosas que tienen que ver con un canon que se está poniendo actualmente en boda en ese sentido creo que es muy interesante el diálogo que se empieza a generar con estos autores que acabo de mencionar en el que también por supuesto se encuentra Alberto Chimall uno de los autores de literatura fantástica en México que está dando de qué hablar algunos de los relatos que leí tuve la fortuna de tenerlos en su etapa embrionaria en mi correo lo cual me hizo me dio mucho gusto cotejar el trabajo que hay detrás en la escritura de Socorro algunos otros los leí en revistas que se publicaron y me da la impresión que pasó un fenómeno muy similar al Llano en Llamas con Juan Rulfo recuerdo un poco en una plática con Paco Rebolle que me decía la forma en cómo Juan Rulfo había hecho Llano en Llamas y justamente hablaba de algo que ya actualmente no se concibe tanto que es escribir no tanto pensando en un proyecto sino más bien primero en la historia si en ese sentido pienso que Juan Rulfo no pensaba en hacer un libro como tal como un proyecto del Fonca sino más bien cuentos individuales que al final encontraron justamente una unidad que tiene un proyecto por así decirlo es decir sin buscarlo encontró que sus cuentos fueran homogéneos que tuvieran esta fuerza y que al final fueran una extensión de Pedro Páramo por así decirlo yo creo que ocurrió algo muy similar y a mi parecer yo me lo explico porque creo que hay temas que atraviesan la obra de un autor o el imaginario de un autor y es el caso de Socorro de Medas por eso yo creo que estos relatos también terminan siendo una extensión de sus novelas en sus novelas podemos ver justamente algunos de los tópicos que vemos acá las ausencias el dolor el vacío la orfandad la enfermedad que son al final temas universales pero que a través de un imaginario encuentran justamente lo que yo creo que uno debe buscar cuando intenta escribir algo literario que es la visión de un mundo y eso a mi me parece de una relevancia total porque creo que justamente en este libro Socorro con una escritura muy fina destilada totalmente que creo que es una de las características de sus novelas y de sus cuentos justamente creo que haya ese tipo de escritura donde está la palabra justa pero además los silencios justos que es algo que comparte la escritura con la música y con la poesía y en ese sentido me parece interesante destacar que el libro está proponiendo una apuesta una serie de textos que quizá muchos de los lectores que hemos leído el cuento durante nuestras vidas nos van a parecer quizá incompletos o estampas yo lo que creo es que ahora se están moviendo las formas tanto de escribir textos cuentísticos como de leerlos algo con lo que si estoy de acuerdo con Cortázar es con que el lector cada vez está siendo más cómplice o sea debe ser más cómplice y creo que a uno le toca resolver una gran parte de la historia y los textos de Socorro los relatos nos invitan a esto creo que es un reto que uno tiene que asumir uno tiene que asumir que esos textos no están incompletos sino que más bien uno tiene que ser cómplice cómplice de ellos me parece que la memoria donde ardía tanto el título como la colección de los textos son una especie de síntesis de la obra de Socorro siento que hay palabras que a veces nos persiguen durante toda nuestra vida y yo creo que este verso de que veo de donde surge el título del libro me parece que venía estando ya en la obra de Socorro desde hace un buen rato me parece que incluso en vestido de novia hay una presencia muy fuerte y que ahora viene a tomar forma y a hacerse digamos a tomar su formato físico justamente porque creo que tiene que ver con la idea de que el cuento es un género del que Socorro nunca se ha ido aunque ha incursionado ha pecado en la novela y revisando las novelas hay una serie de guinos es decir creo que siempre se mueve por una dualidad la noche se va blanca y negra negra y blanca perdón siempre hay una intención hay una intención por contar dos historias me parece que es una maestra del subtexto que es otra cosa que decía Pilia en su teoría sobre el cuento que siempre hay una historia sobre la historia y eso no está en apariencia tan claro uno tiene que indagar uno tiene que escarbar justamente para reconocer cuál es esa historia que se está leyendo dentro de la historia Socorro a mí me parece una maestra del subtexto y siento que eso lo logra a través de los silencios cuando lean los relatos se van a dar cuenta que hay espacios más allá de lo que sintácticamente esto implique esos espacios significan aire pero significan también tiempo para que el lector pueda descubrir cuál es esa otra historia que se está contando por otro lado mientras leía los relatos también pensaba mucho en Virginia Woolf y en su habitación propia en este libro que reúne que publicó en varias revistas pero que después se hizo justamente un libro donde habla de cómo está atravesada la escritura de las mujeres en el siglo XX por el machismo y lo que pensé es la importancia que tiene que ahora las mujeres escritoras escriban de lo que quieren escribir siento que este libro parte de esa necesidad y que para muchos eso puede ser tal vez hasta cierto punto escandaloso es decir a mí me parece que una de las cosas más importantes que hace el libro es cuestionar la maternidad pero la cuestiono de una manera muy sutil muy inteligente de ninguna manera moralista como podría pensarse que se puede cuestionar en este momento la maternidad todo lo contrario creo que hay historias que no se habían contado como tal pero justamente nos muestran la parte ¿cómo llamarlo? lado otro lado de la maternidad sin ponerle ningún tipo de calificativo otro lado que es resultado del análisis de lo que tienen que contar lo que se tiene que contar actualmente y que tiene que surgir de las voces de las mujeres que hoy están escribiendo hay símbolos muy muy interesantes que reconozco en otro tipo de en otros textos igual puede ser una película siento que los relatos son una nos llevan a otro tipo de coordenadas otro tipo de elementos con los que uno puede complementar el texto por ejemplo los cuadros el arte está muy presente pero también la música y el cine las tortugas pueden volar es una película que está ahí y que trata de lo terrible que es la guerra y de la posición de los niños siento que estos elementos que están los relatos de socorro nos ayudan también a entender cómo funciona el imaginario del escritor porque son a la vez detonantes de esas mismas historias es decir a lo mejor yo hice mal como en tratar de descifrar cómo escribía Socorro Venegas estos textos y desde dónde los escribía y entonces me encontré con una serie de referencias de autores a los que yo me imagino que ella ha leído por la propuesta por ejemplo Clarice Lispector que nos ofrece una idea del cuento que no tiene mucho que ver con la idea del cuento latinoamericano y es eso lo que la hace grandiosa aquí hay guiños a ciertos elementos a ciertas historias que Socorro ha visitado a lo largo de su trayectoria pero que tienen otra visión otro punto de vista porque siento que el oficio del cuentista en este caso le exigió que los contara de otra forma y eso me resulta muy válido es decir siempre quiere renovarse pero no hay que dejar los temas que nos interesan contar me parece que es un logro eso ahora para no extenderme mucho siento que estoy convencido de que Socorro es muy consciente de lo que quiere lograr en este libro es consciente de lo que dice Fabio Morabito sobre la prosa y la poesía Fabio dice que bueno es un ensayo muy bello si lo pueden buscar básicamente él nos dice que la prosa y la poesía tienen más o menos un mismo fin que es alcanzar la belleza del lenguaje que tiene algunas diferencias mínimas al momento de la creación pero que en general uno tendría que buscar la misma cosa a la hora de escribir estoy convencido de que Socorro cuando escribió estas historias no solamente era consciente de esto sino también de los alcances que podía tener su escritura al generar este tipo de simbiosis con la prosa que es una prosa por supuesto poética hice un ejercicio que hicieron varios escritores con Pedro Páramo que fue versificar algunos fragmentos de los cuentos y quisiera leerles uno en específico y con eso cerraría mi intervención el dolor me rompe en el centro un dolor sin orillas mis huesos se abren los pulmones explotan me posee el aroma de la sangre el grito se queda adentro donde más daño hace donde nunca tendrá reposo quiero retenerte guardarte en mí te abrazo hasta con las piernas quiero rodearte que entres en mi vientre ahí estás desnudo en mi regazo eres la última persona y el primer don divino siento ese delgado aire que significa la vida salir de tu cuerpo es un deslizamiento en aguas profundas te vas aferrada a ti me pregunto solo tengo esa pregunta sin aliento sin perdón en donde estarás naciendo bueno les recomiendo que lean la memoria donde ardía es un libro que tiene mucha carnita para sacarlo pero esa carnita hay que buscarla y es el reto que Socorro al menos yo así lo asumí nos propone que tengamos con esta lectura buscar en donde la palabra está escondida a través de los silencios gracias buenas tardes es un honor para mí estar junto a Socorro después de tantos años realmente de estarla viendo con este oficio constante la admiro sobre todas las cosas me alegra muchísimo ver lo que este libro significa la memoria donde ardía 15 años de trabajo en el cuento y que ahora esté también del otro lado del mar obviamente hice mi tarea como siempre la hago con mi querida Socorro que es leerla y también leí muchísimas de las reseñas que hicieron ya acerca de su trabajo es impresionante ya como este libro ha sido reseñado las entrevistas que se le han hecho y realmente es un honor contar con esta escritora en este en este país y en especial también en esta ciudad porque aunque se haya mudado aquí sigue Socorro y el trabajo que ella ha hecho sigue impactando sobre todos nosotros los lectores y escritores también voy a empezar leyendo un fragmento de uno de los cuentos un poco también siguiendo esto que dice Roberto que no hay tampoco tanta diferencia en eso que busca la poesía y el cuento finalmente entonces voy a abrir nada más con este fragmento que dice no hables de los niños que ya no cruzan el puente porque son vacaciones no hables del ruido de los pasos en la noche no hables del mercurio que se llevó el doctor no hables del relámpago del otro día no hables de la luna enorme y amarilla no hables de la noche que no termina no hables del ojo que ya no ve sobre todo no hables del ojo ella va a despertar así como este fragmento que si no es pasión entiendo que me sé el libro está lleno de esto y me permití justamente hacer como tres pequeños acercamientos o desprendimientos si se puede de este libro maravilloso que realmente conforme lo vas leyendo te va impactando te va golpeando una y otra vez y tienes que dejar de leer cada cuento para que se te asiente para que ocupes otra vez tu lugar en el mundo o a lo mejor ya no puedes pero para continuar leyendo este es un acercamiento también a otra poeta que quizá conozca o no socorro pero eso no importa parece que tenían ya una cita tal vez pendiente y ella es Luis Gluck me encuentro por azar mientras estoy leyendo también los cuentos de socorro con esta poeta neoyorquina quien seguramente podría conversar a sus anchas con los cuentos de socorro de negas Luis Gluck al igual que nuestra autora experimentó la pérdida de su hermano siendo a un niño hay en su poesía una transformación de esa sintaxis doliente leamos por ejemplo este primer recuerdo hace mucho me hirieron viví para vengarme de mi padre no no por lo que él era sino por lo que era yo desde el principio mismo en la niñez yo pensaba que el dolor quería decir que no me amaban que yo amaba quería decir me parece que especialmente en esta última línea que yo amaba de negas podría estar de acuerdo después del dolor solo es posible amar aunque el mundo presente su pérdida la escritura responde con atención con la extrañeza de seguir con el oficio dice Luis Gluck todavía nací con vocación dar testimonio de los grandes misterios ahora que he visto nacimiento y muerte sé que son pruebas no misterios de la sombría naturaleza Luis Gluck se muere como socorro en una atmósfera claroscura ambas autoras observan con cuidado también su intimidad su entorno familiar el silencio de la madre la ausencia del padre del abuelo el enojo de la abuela la sorpresa constantemente Gluck es cuestionada para saber si su escritura es autobiográfica ella incluso a veces irritada responde que no mucho menos confesional se consigue como una autora que echa mano del material que la vida le ha puesto delante para volverlo paradigmático pretende encarnar un ejemplo de lo que cualquiera puede experimentar socorro decide desde donde relatar esa experiencia en algunas entrevistas ha dicho que ella escribe no desde la herida sino desde un tejido ya cicatrizado no me parece que los cuentos de socorro pretenden ser un ejemplo de nada solo presentan el modo más amoroso y posible de sobrevivir a ciertas circunstancias que no tendrían que ser del todo amables como la maternidad por ejemplo una sensibilidad que es fiel a sí misma no a lo esperado varias de las historias que cantan detalles como la poesía no anécdotas ni personajes enfrentan honestamente lo que el cuerpo vivo experimenta desafiando a la enfermedad la muerte y el hastío lo mío dice socorro en algunos de los cuentos lo que es de veras mío en algunos intermediarios de esta voz que a veces secreta orina expele las palabras desde el margen para devolverle al cuerpo una renovada incertidumbre en la única certidumbre posible que es la de las palabras en un fragmento de los cuentos leemos estaba haciendo lo mío lo más mío su padre gritó que qué diablos hacía que teníamos que llegar al pueblo y buscar un médico no sé qué más dijo yo tenía el niño en mi cuerpo palpaba sus escalofríos su fiebre este niño al que un día no quise y del que nadie podría apartarme ahora la escritura es restauración una y otra vez hasta que los hechos se vuelven símbolos como esa isla negra que aparece tanto en los cuentos de socorro o el mar que está siempre presente a veces nudo a veces negro o como una llamarada de fuego circunstancias fugaces que aparecen para punzar y que se eternizan para sanar en unas cuantas líneas si es posible siempre dice Luis Gluck en la traducción de Pura López Colomé en Imperfecta Semejanza 2 en el arte la verdad no es sinónimo de sinceridad la verdad en cambio transformación del impulso que no necesita verse vivido muestra una versión encarnada de iluminación de descubrimiento duradero y creo que esto es lo que encontramos en los cuentos de socorro este descubrimiento duradero el segundo puedo decir que es acercamiento o ejercicio porque no es una lectura de la portada de de este libro que la verdad se me hace pues muy atinada no sé si de lejos se aprecie pero es una muy hermosa portada entonces bueno les voy a compartir esto que sucedió desprendiéndose de la lectura del libro y de de esta portada que el cuarto no está abandonado que la cuna no está vacía que se ha tumbado que el barandal no sostiene que no hay criatura que la muñeca no se ve en la carriola la memoria donde ardía entre losas como hojas páginas negras en el cuarto niño que no que la habitación no está sola que no se había perdido nada todo se calentaba a mudo ante la presencia de la luz versión 2 de la misma habitación la memoria donde ardía donde ardía quemante el recuerdo o solo este rayo de luz sol involuntario que persiste se queda como los que sobreviven propósitos maternales no memoria del editor lector de ciertas pérdidas sin barrotes en la cuna sin barandal el cuarto nunca fue importante estos detalles versión 3 después del cuento el nadador infinito de socorro por supuesto ahora más bien veo la ausencia de la ceiba me pregunto hacia cuántas islas debemos escapar infinitamente nadamos en qué vacíos cuánta oscuridad nos es permitida ejercer confío más en los actos oscuros en la honestidad de lo que tiene que ser después del cuento pertenencias que es bellísimo y el pianito de juguete y las teclas que solo tocas estuvo en nuestros oídos nadie quiso permutar estos objetos permuto un recuerdo por otro la ventana siempre se queda en esta casa cuánto se puede conservar esta casa sin memoria ves aquí alguna página blanca y la versión 5 pero la verdad es que podrían ser más ahí los invito a que ustedes vayan haciendo sus versiones con los demás cuentos esta de los aposentos del aire y después de varios escalofríos alguien elevó las camitas y por qué olvidó esta cuna alguien abrió la ventana y por qué entra el sol tan fuerte si ya no estamos la memoria donde ardía todo lo que nos susurramos y tus labios aún marcados en el cristal ardía solo la herida que los dos curamos yo viéndote a ti tú viéndome a mí quién se quedó con nuestros objetos seguramente no hubo un funeral niño pues ambos ya nos habíamos ido en esa cama ya para cerrar con un agradecimiento a Socorro por permitirme leer este cuento y compartir esta lectura en frente de ustedes con otro otro epígrafe de otra poeta alglosajona Alice Oswald que dice el símil es un arte curativo Socorro ha confesado a veces que se siente más cercana al modo de trabajar de los poetas por supuesto me gustaría preguntarle por qué pues como narradora es punzante ardiente precisa da brillo a lo esencial sin embargo me gusta pensar en sus cuentos como perros enendidos pero más luminosos como una tan amable en un hospital como el botón que nunca se cae en un suéter de la primaria como una tabla confiable como la del siete y su asimetría como la posibilidad de perdonar a tu padre alcohólico como una mancha de semen que nunca secará como huecos que también perduran en nuestro pecho como una colección de grados terráqueos con un solo lugar familiar como un álbum en el que quedarán algunos días incómodos y como esta leche que brota de los senos para sanar gracias buenas tardes muchas muchas gracias por acompañarme que mal que me toque hablar ahora porque yo necesito recuperar el aliento después de lo que han dicho tanto Kenia como Roberto y es precioso darme cuenta del tiempo el trabajo que invirtieron para leer el libro y para leerlo de una forma volviendo a Virginia que la trajiste esta tarde Roberto aquí ella decía que para poder hacer una buena crítica de un libro había que leerlo como si uno mismo lo hubiera escrito y creo que eso es un poco lo que ellos dos acaban de hacer cada uno desde su experiencia como lectores pero también como escritores Kenia es una amiga muy cercana muy querida y hemos ido creciendo juntas compartiendo escritura pero ahora que has mencionado el perro se me ha hundido este gran cuadro de Francisco de Goya de la serie de sus pinturas negras acabo de recordar que la primera vez que vi ese cuadro que lo vimos lo vimos juntos y eso en un viaje maravilloso entonces ese viaje que también es la escritura ese viaje se acompaña siempre con amigos con voces tutelares importantes amigos que están aquí amigos que nos han acompañado por muchos años formándonos como autores como escritores también y en esa pues esa siempre es una deuda que uno tiene con esas voces gracias por mencionar a Rulfo gracias por mencionar a esas poetas no las conozco pero ya las quiero leer porque justo es allí donde uno va encontrando esas cercanías esas afinidades que uno puede elegir quizá de las pocas elecciones que se pueden hacer en la vida y pues además de agradecerles a ellos quizá sea bueno que lea un poco de un cuento voy a leer justo del que de este cuento que te trajo esas imágenes que tenía que maravilloso trabajo y me gustaría después tener el texto para leer con calma que que estas historias puedan suscitar poesía me parece maravilloso entonces voy a leer un fragmento del libro del cuento que abre el libro se llama pertenencias y es esta historia precisamente que tiene que ver con la pintura de Goya hay un epígrafe de Antonio Porquia el argentino que dice quien ha visto vaciarse todo casi sabe de que se llena todo ahí se contiene todo la soledad el aullido de un perro que se hunde en la arena la blanca mole de recuerdos cristalizados el sonido del viento sus astillas el anciano que acaba por regir cada acto de nuestra vida el corazón sin suavidez el acero puro del desamparo me volví hacia Pablo también quieres que me lo lleve pregunté apretando contra mi pecho la vieja reproducción de una pintura de Goya dijo que sí añadió casi con sí mismo quien no es o ha sido un perro semi hundido asentí quien no espero ninguna cortesía de nadie no espero amabilidades del mundo y creo que no tengo que disculparme por eso me contemplo sin intención sin interés como si viviera para alguien ajeno de noche a menudo hago un recuento veloz de cosas sucedidas durante el día un monólogo una retaíla ¿para quién? de un segundo a otro una mañana mi marido murió cuando pude moverme en esos días de duelo puse el anuncio Pablo me llamó para preguntar acerca de ese aviso en una revista de compro y vendo cambio todos los muebles enseres y accesorios de mi casa por otros así lo conocí fue el único que llamó pronto estuvimos frente a frente muy serios y concentrados ninguno quiso saber por qué cada cual estaba dispuesto a canjear sus cosas quizá para no mirarnos a los ojos comenzamos a escribir mientras hablábamos listas y descripciones de mobiliarios que dolían en el aire en los huesos en la piel era bueno alejarme de mis pertenencias y es una historia donde estos dos personajes que se encuentran por el azar de un anuncio pues les pasa un poco esto que tú decías cuando uno encuentra una voz cuando encuentras una poeta que te interpela directamente que te habla a ti desde su experiencia creativa y vital pues a estas criaturas también las hace las encuentra de alguna manera el destino y un destino que adivinamos trágico no es necesario saber muchas cosas y eso es el trabajo de un cuentista ir como un poco hacen también los escultores con una piedra ir quitando todo aquello que sobra que es casi todo y ahí ir conservando buscando el corazón que necesita su espacio y su aire para latir una pregunta que me hacían que alguien me hizo es ¿y en dónde arde la memoria? y justo mi respuesta irreflexiva totalmente fue pues la memoria arde en el corazón que es un órgano de combustión permanente entonces pues esas son algunas de las ideas que están en el libro hay aquí amigos que ya lo leyeron entonces no sé si haya tiempo como para hacer preguntas si alguien quiere hacerlas y otra vez muchas gracias por estar aquí por acompañarme y me alegra que además hayan llegado los libros así que bueno si quieren hacer preguntas les aviento el micrófono un poco o no sé qué a mí me gusta la poesía y por cierta experiencia quiero saber hay una cosa que es lo que más fue la intención de ustedes dar un mensaje o expresar la pura belleza porque yo por experiencia que he leído dicen que la mayoría de las poesías pues no dan el mensaje sino que lo que expresa es la belleza en cuál poema usted expresó solo la belleza o dio mensaje porque yo no capté mensajes fuertes o sea si mensajes así como que expresó más la belleza no, sí para mí tú quieres pues Kenia ya mencionaba Kenia en realidad es la poeta aquí no es cierto pero ¿sabe qué me acabo de recordar? yo tenía un amigo que bebía mucho y cuando bebía mucho le daba por hablar por teléfono a sus amigos sin importar a qué hora los despertaba y me habló una noche estaba completamente alcoholizado pero me hizo una pregunta que no he vivido me dijo oye socorro ¿qué es más importante? ¿Dios o la belleza? y yo estaba pues medio dormida más dormida que despierta y le dije la belleza Juan y me colgó entonces intento responder a su pregunta con eso yo tengo unos ojos cuadrados gracias yo leí el libro hace algunas semanas no recuerdo exactamente acaba de salir está calientito y también estuve siguiendo muchos de los comentarios y las entrevistas que se han estado publicando muchísimo independientemente de todo lo que se ha dicho a mí en lo personal me provocó una sensación no sé si agradable o qué pero una sensación de estar mirando lo importante ¿no? y en lo personal bueno no tengo preguntas solo quiero agradecerte tu trabajo quiero reconocer también que digo yo soy un apasionado del cuento corto me gusta mucho y lo que tú has hecho me parece que es bastante importante bastante grande sobre todo porque apunta a ese silencio del que hablas ¿no? de cuando se vacía algo bueno en el epígrafe ¿no? ¿qué es lo que hay? ¿no? si uno no se vive la experiencia del vaciado pues difícilmente se puede dar cuenta de qué es lo que hay ahí ¿no? y creo que que tú tienes mucho mucho que dar todavía gracias por el trabajo bueno socorro pues yo felicitarte te conozco desde chiquita me da mucho gusto no he leído el libro pero seguí toda la trayectoria de toda la presentación que tuviste en España los comentarios todos los elogios que te hicieron y pues yo creo que llevas una carrera muy bella muy hermosa y como hay un eslogan que dicen escribir cambia tu vida ¿no? yo creo que muchas de las vivencias de las experiencias de vida se plasman en los libros pues para una para una liberación y también para compartir ¿verdad? todo este tipo de acontecimientos como mencionan ahorita algunos dolorosos otros bueno son cosas que van tocando en la vida pero que siempre hay que vivirlas y superarlas entonces pues muchas felicidades y espero leer el libro porque no lo tengo pero bueno ya lo leeré y de veras muchas felicidades aquí Carlitos que también está que creo que le gusta mucho leer también así que pues muchas 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 felicidades y sigue esa gran trayectoria Soco bravo bueno Soco antes que nada pues muchísimas gracias por tu presencia me estoy acordando el día que te conocí en el Jardín Borda yo creo que como a tus 19 años o alguna cosa así presentando un libro y desde entonces pues ese recuento que hiciste de los escritores jóvenes que había aquí en Morelos y pues agradecerte no tan solo el libro porque conozco no este libro pero conozco tu escritura y es una escritura que toca te toca la piel y si te dejas se va más adentro y de verdad pues también cuando la vas leyendo no puedes no dejarte esa es esa es la cosa con tus letras ¿no? y también pues agradecerte porque la vagabunda sigue viva y es algo que nos heredaste ¿no? parte de los proyectos el programa Mujer Escribir Cambia Tu Vida sigue muy vivo y hay muchas mujeres que siguen escribiendo y bueno desde donde está sabemos pues que sigues impulsando la escritura la lectura y pues ya nos hacía falta este libro yo desde hace como unos cuatro años te dije que venga el otro que venga el otro muchísimas muchísimas gracias por eso buenas tardes yo quiero felicitarla también y ya como todo el mundo lo está felicitando pues aprovecho muchas felicidades por el éxito que estás teniendo por todo el trabajo y por la trayectoria que has tenido y ya gracias hola Soko buenas tardes oye este yo si te quería hacer una pregunta felicitarte primero pero quería preguntarte que le dirías a a nosotros los jóvenes una nueva generación que estamos empezando otras están empezando toda esta diversidad pero también se está se está perdiendo y está muy escasa pero este poquito de personas y de nuevas generaciones que está empezando a empezar que está empezando la escritura que le dirías que consejo nos darías para seguir y no dejar la escritura y empezar a escribir o seguir escribiendo el primero es que tienen que leer muchísimo más de lo que sientan que necesitan escribir cuando estás empezando las emociones y las cosas que quieres contar te arrastran pero es muy importante pararse y leer y mantenerse lector y cada vez ir afinando también ese gusto lector que encuentres justo tus afinidades que encuentres esas voces que te dicen algo a ti que se vuelven importantes para ti que al principio pueden ser modelos pero no importa y tampoco hay que tener miedo de que te influyen tienes que dejar eso que pase que te influya que te que te habite completamente esa voz y la vida tiene mil cosas siempre pendientes siempre te demanda necesitas vivir necesitas trabajar necesitas hacer mil cosas lo sé muy bien Alicia se refirió ahora a un proyecto de una biblioteca que es un trabajo que a mí me encantó hacer acá pero trabajos que consumen mucho tiempo que demandan y cada vez te exigen más y hay que encontrar el espacio para lo más tuyo para el trabajo que te define mejor para eso que solo tú puedes hacer entonces es una batalla porque siente uno que no alcanza el tiempo pero siempre recuerdo esta correspondencia de Flaubert con Luis Colbert ella se quejaba de que no podía escribir porque no tenía tiempo y él le contestó tiempo es lo único que tenemos bueno pues muchas gracias por su presencia Socorro va a estar firmando todos los ejemplares allá por favor fórmense porque no hay muchos y ahí le pueden seguir preguntando muchas gracias y buenas tardes